así dice el señor en este momento apocalipsis capítulo 3 versículo 7 versículo 1 2 3 4 5 y 6 escribe el ángel de la iglesia de filadelfia y dile que tengo algo contra ella que conozco sus obras que conozco que en los momentos de debilidad ha seguido siéndome fiel gloria comparta esto por favor que conozco que en su momento de aflicción no ha negado mi nombre así te dice el señor iglesia así te dice dios tengo algo a tu favor y es que voy a abrir una puerta gloria a dios una puerta nueva dice el señor aleluya gloria a dios hay una puerta que dios va a abrir delante de ti prepárate que se va a acabar aleluya el momento de tanta sequía el momento de tanto juidero de tanta aflicción dice el señor en apocalipsis capítulo 3 versículo 1 2 y 3 porque yo soy jehová tu dios aleluya el que abre y nadie cierra el que cierra y nadie abre prepárate para ver esa puerta abierta de parte del señor vámonos dónde está la gente que le creen a dios al dios del cielo dónde está la gente que creen que cuando dios abre nadie cierra dónde está la gente que creen que cuando dios cierra nadie abre vámonos compártelo en el nombre de jesús de nazareno aleluya se va a acabar aleluya el momento de miseria de sequía el momento de trote se va a acabar yo creo fielmente que aunque en estos tiempos vienen en juicio también yo creo que para los hijos de dios para los que confían en el señor viene un momento aleluya gloria al señor donde no va a escasear ni la harina ni el aceite porque cuando los cielos estaban cerrados para su nena allí había una mujer que le era fiel a dios y yo va enviando al profeta le dijo prepárate porque no escaseará ni la harina ni el aceite llegará un tiempo para tu vida donde no faltará nada aleluya recibe esta palabra el señor dios le dice a su pueblo en esta hora yo conozco tus obras yo conozco tus obras he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie podrá cerrar aleluya porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y aunque has aleluya ha pasado por el proceso no has negado mi nombre escucha palabras de jehová yo necesito que usted comente yo necesito que usted lo comente voy a seguir caminando voy a seguir avanzando no me van a poder detener yo sé que esa puerta dios la va a abrir yo voy a seguir caminando en fe yo voy a seguir caminando en fe no van a poder limitarme yo sé que esa puerta dios la va a abrir vámonos coméntelo los que confían en jehová nadie lo detiene los que confían en jehová aleluya ni carro ni gente de a caballo ni gente con espada desenvainada ni gente que quieran comer su carne lo podrán derribar lo podrán detener escrito está dios te manda decir aleluya iglesia de filadelfia él te manda decir esto yo conozco aleluya que han golpeado tu corazón que hay gente que tú lo has ayudado y hoy te han dado la espalda que hay gente que tú le abriste puerta y hoy te han negado ellos te han dejado solo ellos se han olvidado de ti ellos te han dado la espalda pero te dice el señor jehová en esta hora no te preocupes no temas yo soy el dios que abre yo soy el dios que cierra aleluya porque tengo algo a tu favor y es que he visto que aunque has tenido proceso lucha batalla tú no has negado mi nombre esta palabra va para ti mujer esta palabra va para ti hombre escucha bien palabra de jehová aleluya antes ha tirado mucho currículo aleluya le ha rogado mucho a gente para que te ayude pero el señor es tu ayudador es tu socorro viene del cielo vámonos yo necesito que usted lo comente mi socorro viene del cielo mi ayuda viene de jehová mi ayuda viene del que hizo los cielos y la tierra hoy yo vine a darte una palabra a ti hoy yo vine a hablarte de parte del cielo hoy yo vine a hablarte a ti mujer tú que has llorado por tu milagro hoy yo vine a hablarte a ti hombre tú que has pedido a dios señor abre esa puerta permite que eso se me dé permite señor de que me dicen ese 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 pasaporte permita señor de que de que me llamen de esa empresa de país soy a cama soma permite señor de que se abra esa puerta es para mi vida permite dios mío aleluya gloria al señor de que esas cadenas se rompan en mi matrimonio aleluya la iglesia de la filadelfia estaba pasando por un momento difícil ella aleluya no tenía oro ella no tenía plata era una iglesia que no era rica era una iglesia aleluya gloria al señor que no tenía mucho halago que la gente no la miraba con 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 ojos de que era una iglesia prosperada pero era una iglesia que tenía dios pero era una iglesia que amaba al señor pero era una iglesia que tenía dios en primer lugar y por eso dios dice voy a poner una puerta delante de ti esa puerta no estaba esa puerta no 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 estaba abierta esa puerta ni siquiera estaba diseñada según los hombres lo que me da entender aleluya gloria al señor lo que lo que dios me da entender a través de esta palabra era que para él para la iglesia muchos se muchos decían ella va a fracasar ella está en fracaso no va a haber puerta abierta no va a haber aleluya nada a su favor pero yo va bien y de una palabra al ángel y le dice prepárate porque voy a traer una puerta nueva la cual será abierta y ningún hombre va a poder cerrar hay mucha gente que dicen ve aquí porque es que este tipo todo el tiempo está hablando de que dios va a ser de que dios va a hablar de que dios va a sanar de que dios va a retiturar y que es lo que yo tú quieres que yo te hable porque ahora el mundo está lleno de una noticia de enfermedad de fracaso aleluya de problemas entonces la biblia dice en isaías 42 hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva y que lo que tú quieres que yo te hable si a mí dios sanó a mi hija si dios restauró mi matrimonio si dios a mí me ha bendecido si dios a mí me ha levantado yo he tenido que llorar yo he tenido que sufrir yo he tenido que derramar lágrimas pero he visto la gloria de dios porque los que esperan en yobá son como el monte de sion ellos no se mueven ellos permanecen para siempre contigo estoy hablando filadelfia a tus lágrimas serán en juzgadas contigo estoy hablando filadelfia tus lágrimas serán en juzgadas no todo será puerta cerrada no todo será aleluya proceso no todo será desierto también cuando dios te mete en un desierto diseña un lugar que fluye leche y miel vámonos coméntalo yo creo que esa puerta se abrirá para mí yo creo que esa puerta dios la va a abrir para mí la iglesia de la filadelfia escuche bien porque escuche lo que dice la palabra escribe el ángel de la iglesia gloria al señor la iglesia filadelfia esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de david el que abre y ninguno cierra el que cierre ninguno abre hay gloria yo conozco tus obras y aquí que puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie podrá cerrar porque aunque tiene poca fuerza ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre y aquí que yo entrego de la sinagoga de satanás a los que dicen ser judíos y no lo son en ti sino que mienten y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo soy jehová oye lo que dios dice en su palabra esa gente que como la filadelfia han guardado la palabra del señor han gustado hacer la voluntad del señor dice que sacará de ti los malos dice que limpiará tu terreno limpiará tu casa sacará de ti lo que mintiendo dicen que son verdaderos te quitará de la vera aleluya los falsos limpiará tu red de tu derredor aleluya él él va a limpiar tu camino y sobre todo dice la biblia hará que se postren delante de ti todos aquellos que no creyeron en tu llamado que reconozcan dice el señor que reconozcan tu legado que reconozcan tu llamado que reconozcan quien tú eres quien yo he dicho que tú eres el señor te está dando esta palabra en esta hora filadelfia yo soy el dios que abriré puertas yo soy el dios que romperé las cadenas alguien comente conmigo dios romperá las cadenas en mi familia alguien comente conmigo dios romperá las cadenas en mi familia aleluya yo quiero que usted entienda que cristo viene y que hay que estar preparado aleluya pero antes de su venida yo creo fielmente de que va a haber una puerta que se va a abrir a tu favor antes de que él venga se acabará el llanto para tu familia y para tu vida porque yo creo en las promesas de él y él le dijo a moisés ellos entrarán a la tierra que fluye leche y miel y oba le dijo también a josué esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas y tú vas a entrar a esa tierra que fluye leche y miel yo sé que tú estás en tierra hoy que lo que produce caldos y espino una tierra donde solamente hay llanto donde tú estás viendo dolor fracaso divorcio pero dios te da esta palabra yo conozco tus obras alguien tiene que comentar señor voy a hacerte fiel aunque me tenga que rajar aleluya gloria a dios necesitamos gente en este tiempo que busquen la la gracia el rostro la presencia de jashen yo creo en un dios que procesa pero yo también creo en un dios que bendice compártalo por favor no me no me deje predicando solo compártalo por favor a mí me gusta esta palabra que dios le dice a su iglesia yo conozco tus obras el señor conoce tus obras conoce tus lágrimas y dios romperá cadena en tu casa busca su rostro se le fier vea su presencia busca su dirección el salmista david dijo señor abre mis ojos muéstrame el camino hazme andar por él para yo no apartarme jamás es que andamos perdido andamos divorciado de lo que dios quiere que nosotros hagamos solamente queremos escuchar profecía y profecía y profecía y no queremos oral no queremos ayunar no queremos hacer la presencia de dios a mí me ha costado ver mi familia restaurada el asunto es que dios no es como el mundo el mundo te da la cosa fácil para darte aquí escucha el que tiene oído que escucha lo que dios le dice aleluya el mundo te abre puertas pero son puertas que al final son de pérdida son puertas que al final son satánica son puertas que al final aleluya te cierran puertas en el mundo espiritual pero las puertas que dios va a abrir para bendecirte si ellas duelen tú te ves que esperar nosotros tenemos que esperar pero son puertas reales donde vamos a ver la verdadera bendición la verdadera restauración yo necesito que usted comparte este mensaje conmigo por favor comparte este mensaje conmigo por favor comparte este mensaje conmigo en el nombre de jesús de nazareno dios abrirá puertas dios va a abrir puertas cristina gonzález puentes darío yo creo en el señor que nosotros que hemos esperado que no hemos guardado que hemos luchado isauro selina franco yo creo yo creo en la restauración de los matrimonios vámonos alguien tiene que comentar yo lo creo también yo creo en la restauración fuimos yo creo en la restauración de la familia alguien tiene que creerlo yo creo en eso también coméntelo mi plaza coméntelo yo creo que dios puede restaurar tu familia yo creo que dios puede restaurar tu matrimonio y en mi espíritu siento decirte que si tú estás clamando que si tú estás orando ese milagro viene de camino que la oración es la única llave que abre puerta en el mundo espiritual que la oración es la única llave que abre puerta en el mundo espiritual y en el mundo físico dice que daniel oró y dios cayó la boca de los leones dice que daniel clamó y jehová lo escuchó y mandó su ángel yo creo que si es un ángel para que te representen lo que tú estás pasando que tú necesitas tu oración va a abrir esa puerta y dios lo va a enviar yo creo que si es la restauración de tu casa de tu matrimonio de tu hogar vámonos coméntelo viene la restauración para mi vida la palabra de dios se cumplirá en mí así como se cumplió en la iglesia filadelfia dios dice yo sé conozco tus obras conozco tus lágrimas yo conozco que tú estás pasando por momentos difícil pero dice el señor yo abriré una puerta la puerta no estaba dice primero yo pondré yo pondré mire mire cómo es que lo dice yo pondré una puerta delante de ti no atrás ni al lado delante de ti para qué para que tú abras para que tú perdón para que tú entres la puerta tú no tienes ni siquiera que ponerle la mano no era que tú no estabas viendo salida en tu matrimonio oh gloria aleluya era que tú no estabas viendo salida en tu familia el que tenga oído lo que que escuche lo que dios le dice era que tú no estabas viendo aleluya solución en tu casa era que tú no estabas viendo ninguna puerta abierta en tus finanzas era que tú no estabas viendo ningún tipo de solución en tu familia vámonos coméntalo aleluya he visto la luz de dios y yo creo que el clamor aleluya que yo estoy haciendo va a producir de que el señor aleluya haga un milagro en mí haga un milagro en mí yo creo de que el clamor lo que yo le estoy pidiendo a dios aleluya va a producir un excelente peso en mi vida yo creo aleluya yo creo bendiga a dios tu vida aleluya que el señor te bendiga muchas gracias aleluya esto de enviar estrella esto no es obligado esto es si usted quiere pero alguien que lo hizo que dios lo bendiga muchas gracias de verdad porque esto es una opción que es feibulativa aquí que dios te bendiga en gran manera aleluya y que dios abra puertas aleluya creeme que el señor puede abrir nuevas puertas en tu vida creeme que el señor no miente creeme que el señor aleluya es fiel en su palabra créame que los que esperan en guiobá ellos serán recompensados el señor te dice no es que sea tardado mi milagro no es que sea tardado de que las puertas se abran aleluya es que mis planes son perfectos a veces tú quieres que las cosas contezcan a tu tiempo y no acontecen a tu tiempo porque dios es el que sabe a veces dios te dice no vaya por esa puerta es que el te está diciendo aleluya que tú estás abandonando la que el abrió para ti en la otra en la otra ribera entiende escucha lo que dios te dice dios le dijo a joná que fuera para nínive joná quiso ir para talsi y allí se encontró con un tremendo problema hay problemas que llegan a nuestra vida porque no queremos esperar porque no queremos fluir a favor de dios porque no queremos caminar en la dirección correcta de dios el que tenga oído para escuchar lo que dios le dice que escuche espera en mí no es que se ha tardado el milagro es que yo sé lo que te voy a entregar porque el dios que yo le sirvo al dios que tú le sirves tiene oído al dios que tú le sirves sabe escucha el ve lo que tú necesitas el sabe lo que tú necesitas el sabe lo que tú necesitas para tus hijos el sabe lo que tú necesitas para tu casa el ve que tú estás teniendo problemas en tu matrimonio el ve que tú estás teniendo problemas en tu casa y es por eso que dios dice traigo una puerta hay algo donde tú no ves solución dios abrir una puerta para que tú veas solución el fasaya más soja más alguien tiene que compartir esto por favor dios va a comenzar a levantar salmista para abrir su palabra para hablar su palabra dios va a comenzar a levantar miembros de la iglesia laico normal para hablar su palabra porque los supuestos profetas los supuestos predicadores están en silencio ellos están callados ellos no quieren escudriñar la palabra ellos no quieren leer la biblia ellos no quieren escuchar a dios aleluya a veces hay que hacer silencio para escuchar lo que dios dice pero a veces hay que hablar porque el pueblo donde no hay profetas donde no hay predicadores es un pueblo que vive desenfrenado escucha palabras de jehová escucha palabras de dios tengo algo contra ti yo sé que tú has fallado yo sé que tú has tropezado yo sé que tú has caído pero dios dice te levanto dios dice te restauro porque conozco tu corazón y sé que aunque he tenido poca fuerza no has negado mi nombre y tampoco has negado aleluya mis estatutos has seguido caminando en ellos porque lo que hacen la voluntad de jehová ellos serán bendecidos ellos serán prosperados ellos serán aleluya gloria al señor visto por los ojos del omnipotente viene restauración viene restauración para tu vida yo creo en un dios que restaura familia yo creo en un dios que restaura matrimonio yo creo en un dios que sana del corazón aleluya yo creo en un dios que sana que sana herida hoy dios sana tus heridas hoy dios sana las heridas de tu corazón aquella gente que te hicieron daño aquella gente que te maltrataron la fall aquella gente que te golpearon dios aleluya le saldrá el encuentro y te dice el señor yo estoy contigo y te dice el señor yo voy a sanar tu corazón y te dice el señor levántate yo te amo y te dice el señor yo escucho tu oración no temas no te quedes en el suelo levántate sé como la filadelfia no te rinda sé como la filadelfia sigue tirando hacia adelante el que haga problemas sé como la filadelfia no te rindas porque el señor está dispuesto a abrir esa puerta que está cerrada que tú le estás pidiendo a dios señor abre esa puerta que yo necesito señor que tú me bendiga necesito que tú bendiga a mi familia mira como mis hijos están cogiendo lucha tú le has dicho mira como mi esposa mi esposo señor no puede proveer para la casa alimentos como nosotros queremos date quieto pasa del proceso a dios con cien sigue tirando para adelante llora si tú tienes que llorar porque el momento de tu reír todos lo verán todos verán todos te verán riendo a calcajada cuando vean la bendición de dios sobre ti hay mucha gente que no cree en tu llamado hay mucha gente que dice oye este loco lo que está diciendo hay mucha gente que dice oye lo que este tipo está diciendo yo lo digo porque yo lo viví yo lo digo porque dios sanó mi familia yo lo digo porque dios restauró mi matrimonio cuando todo estaba perdido aleluya no hubo consejero no hubo aleluya no hubo seminario matrimonial que lo restaurara no hubo doctor que me sanara aleluya no hubo pastor que me diera consejo aleluya no hubo aleluya diácono no hubo anciano que me aconsejara el matrimonio iba de mar en peor pero la biblia enseña que jehová es vuestro refugio que jehová es vuestra salvación que jehová es vuestra salvación él es vuestro pronto auxilio si tú no quieres hablar el predicador si tú no quieres hablar profeta yo voy a hablar lo que dios ha hecho en mi vida así dice el señor yo voy a sanar tu corazón yo voy a sanar tu matrimonio se me fiel se me fiel busca mi rostro aleluya segunda de crónica 714 si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado yo sanaré su tierra y lo perdonaré esta palabra no es para sano esta palabra no es para gente santo 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 esta palabra es para gente que estén pasando procesos esta palabra es para gente enferma que necesiten la sanidad de dios esta palabra no es para profetas 100% profetas esta palabra no es para apóstol supos el apóstol esta palabra no es para pastores no es para diáconos esta palabra no es ni para miembros esta palabra es para gente que necesiten como yo aleluya de que dios aleluya lo ayude, esta palabra es para gente que necesite la ayuda del Señor, esta palabra es para gente que entiendan que necesitan la ayuda de sus padres, hay mucha gente que ya tienen unos niveles tan altos, que a ellos no se les puede aconsejar, que a ellos no se les puede profetizar, que a ellos no se les puede hablar de parte de Dios, porque ellos se las saben todas, siempre viven buscándole la quinta pata al gato, váyese de ahí, que la presencia del Señor y esa no se compra con dinero, váyese para allá, que el único que bendice es Jehová, o lo que usted es, lo es, porque Dios le ha dado un chance, porque usted cuando estaba perdido en la droga nadie lo miraba, cuando usted estaba perdido en el alcohol nadie le hacía caso, cuando usted tenía su matrimonio restaurado todo el mundo se burlaba de usted, el único que lo bendijo fue Dios, glorifique el nombre del Señor, reconozca que usted no es nada, diga como el salmista David, soy un gusano, yo no soy nada sin ti, solamente contigo lo soy todo, Jesucristo dijo yo no soy bueno, bueno es mi padre que me envió, la gente quería endiosarlo, la gente quería alabarlo y él era merecedor de gloria y de honra, porque escrito está, él es el cordero y mulado, él es el que está sentado a la diestra del padre, a él se podía adorar como a Dios, porque él era Dios encarnado en el hombre, pero él no enseñó a nosotros, que bueno es su padre que lo envió, que bueno es Dios, a ese que nosotros tenemos que serle fiel, a ese que nosotros tenemos que buscar, el hombre nunca podrá hacer nada por ti, sácate eso de la cabeza, el hombre nunca podrá hacer lo que Dios podrá hacer por ti, Dios abriré esa puerta que está cerrada, hay mucha gente que se te han virado, que te han cerrado puertas, que han dicho tú no vas para aparte, tú vas a ver a tu familia destruida, pero Dios te dice lo contrario, tengo algo a tu favor, y es que si tú me refiel a mí, dice el Señor, yo voy a romper cadenas, hoy en día vemos mucha gente con, que están saturados de nombres, en un año se cambian cinco y seis nombres, evangelista fulano, apóstol fulano, profeta fulano, y tú ves que se cambian los nombres como que si esto es un relajo, pero cuando tú te acercas a ellos y buscas a Cristo, no lo encuentras ni a tres kilómetros de ellos, cuando tú lo olfateas, como dice Ovalle, y tú lo olfateas, y tú mire y escuchas cuando ellos hablan, lo que sale de ellos es mortandad, ellos dicen que son apóstol, ellos dicen que son profetas, no toman consejo de nadie, porque se creen demasiado elevado, alabado sea el nombre de Jesús, y al tener un concepto tan alto de ellos, que Dios ni siquiera lo conoce, porque son gente que en el cielo nadie lo conoce, porque para llegarle hay que con un tique, hay que hablar con que si yo quien, hay que hablar con que fulanito de tal, y para invitarlo es una diablura y un juidero, y ellos tienen un concepto tan alto que el apóstol Pablo le dice a ellos, que aquellos que tienen un concepto más alto de sí, lo que son es nada lo que son es nada, porque la gente activa, Dios lo mira de lejos más sin embargo tú y yo que estamos orillados, que le estamos pidiendo al Señor con ruego, con lloro, Señor ayúdanos, Señor danos fuerza esos son la gente que Dios quiere, humilde, usted no ve que dice la palabra que en el templo había un fariseo orando, Señor, mira este que está aquí, este gentil yo sé que tú no le escuchas, pero Padre, yo sé, tú sabes que yo te sirvo al cien dominicanamente hablando, el fariseo estaba orando y había un publicano ahí orando con él en el altar también, y el fariseo estaba diciendo Señor, tú sabes como que yo te sirvo, y dominicanamente hablando, yo soy el hombre, yo soy el apóstol, yo soy el profeta a mí es que la gente me llama, yo soy el que tengo el llamado a ese Dios no lo estaba ni escuchando, porque hay gente que tienen un concepto tan alto de sí que ni el diablo lo conoce, y eso es bíblico porque los hijos del sacerdote fueron a reprender a un demonio, que el demonio conocía a Pablo y conocía al Dios de Pablo, pero cuando ellos fueron a reprender, le decían reprendemos el nombre de Pablo porque hay gente así, que usted lo ve rompiendo en las redes, pero cuando están en una campaña y se le manifiesta un demonio salen corriendo, le dejan el lío al pastor porque los que son ebullas no tienen a Dios, no tienen presencia lo que tienen es, lo que tienen es nombre y llamado, pero no tienen unción, no tienen respaldo, porque viven haciendo cosas escondidas, no cambié el mensaje yo sigo ahí, Dios abrirá la puerta, pero a Dios hay que se le fiera, aleluya, gloria al Señor son gente que lo que tienen es sobrenombre no ayudan a nadie, no bendicen a nadie no le dan lo de ellos a nadie, son gente como la sato para ellos y nada para nadie lo que saben es dar palabras, pero no saben dar fruto, lo que, Dios mío voy a repetir esto, lo que saben es dar palabras pero no saben dar fruto de arrepentimiento cuando los hijos de los profetas de sacerdotes fueron a reprender al demonio que había en esa persona le dijeron, te reprendemos en el Dios de Pablo te reprendemos en el Dios de Pablo ahora, aleluya, y los demonios le dijeron ve acá, ¿y quiénes son ustedes? porque nosotros conocemos a Pablo, sabemos quién es Pablo, y al Dios de Pablo sabemos quién es el Dios Altísimo, y tú ¿quién eres? porque hay gente que lo que son en nombre y Facebook y like y lo que son es gente que solamente predican en los altares, pero en la casa no son cristianos, en su barrio no los conocen como cristianos, el que tenga oído que escuche lo que Dios le dice, tengo eso contra ti iglesia, mucha gente de sobrenombre que hoy hasta para invitarlo hay que hablarlo con su pastor, porque son gente rebelde no obedecen a sus pastores, andan en desobediencia, y dicen que son los profetas y dicen que son los hombres de Dios, mas sin embargo tú y yo que nos mantenemos brillados, que mucha gente no nos conoce aleluya, pero en nuestras casas damos testimonio, pero en vuestra iglesia nos conocen como cristianos verdaderos, pero en vuestro barrio preguntan y dicen, ese tipo es cristiano, ese tipo con nadie se mete ese tipo incluso, le piden ayuda y ayuda, pero hay gente que tú ha preguntado en su barrio, y ellos te dicen, ese es lo que es un desgraciado esa mujer no es cristiana, esa lo que es una vagamunda, esa mujer lo que es una quita amarillo, y a los hombres de Dios le dicen, ese tipo vive enamorando a todas las mujeres del barrio, pero cristiano quien, entonces en este tiempo así es que está la cosa, amarodores de sí mismos ellos no aman a Dios, ellos no buscan a Dios, y quieren bendición, y quieren ser bendecidos, bendiga a Dios tu vida Laura Gómez, esto no es obligado, pero la gente que bendice el ministerio con su estrella que Dios lo bendiga, es de mucha ayuda para el ministerio, entienda esto, a Dios hay que serle fiel, a Dios hay que pichársela por el medio, a Dios hay que serle fiel, a Dios hay que serle fiel en lo íntimo, y luego en público, hay gente que quieren serle íntimo a Dios en público, pero en lo íntimo son falsos, en lo íntimo no están untados de Dios, en lo íntimo no tienen a Dios por parte, en lo íntimo Dios no los conoce, dice la Biblia que la golpea, que esos demonios le dieron a los hijos del, a los hijos del sacerdote, no fue pequeña, hasta la ropa le desbarataron, le desbarataron todo por todos lados, lo partieron, porque cuando tú no representas nada, para el mundo espiritual, usted es alguien perdido, entonces, cuando yo me vi en el suelo, yo me cansé de recibir tanta palabra vacía, porque hay mucha gente Sebastián que recibe mucha palabra, pero ellos no son vasijas preparadas, para que esa palabra germine en ello, Dios mío, que es esto, antes del Señor exhibir un frasco, primero tiene que darle una buena forma, antes del Señor poner una flor linda en un frasco de barro, primero tiene que darle forma, antes de que un frasco sea escogido para beber agua limpia, primero tiene que limpiarse, porque Jesucristo le dijo a los discípulos, cómo pueden poner un remiendo en una ropa nueva, cómo podrán poner un remiendo viejo en una ropa nueva, o un remiendo nuevo en un remiendo viejo en una ropa nueva, o un remiendo viejo en nuevo en una ropa vieja, o sea, tiene primero el vaso que está limpio, tú sabes lo que está pasando en tu matrimonio, te digo lo que está pasando en tu casa, te digo lo que está pasando con tus hijos, que tú no les haya ni vuelta, ni pie, ni pisa, que tú no sabes qué es lo que está pasando, que tú ora y no ve nada, que tú ayunas y no ve nada, hay cosas que a veces Dios la permite y que Dios que la tiene retenida, pero hay otra, parqueate papi, pero hay otra, tú sabes qué es lo que está pasando, que nosotros recibimos tantas palabras y lo que estamos embarazados de palabras y no la, y no la, y no crecen en nosotros porque vuestra vasija está sucia, porque no le hemos sido fiel al Señor, porque no hemos sido como la Filadelfia, la Filadelfia cogió lucha, no era una iglesia rica, era, era diferente a la iglesia de la odisea, oiga esto con mucho cuidado, la odisea tenía colirio, la odisea tenía ropa blanca, la odisea tenía el tal de oro, la odisea era un iglesia, hoy en día estamos viendo esto mucho, la odisea, aleluya, gloria al Señor, tenía platos de plata, donde bebía la santa cena, era copa de oro, la odisea, los, los salmistas tenían ropa de sacerdote, la odisea, el pastor tenía prendas preciosas, era una iglesia rica, era una iglesia que tenía todo, aleluya, sus parqueos estaban llenos de los mejores camellos, camellos más clásicos, ahí iban los ricos, los millonarios, a esa iglesia, la odisea, según como el ángel habló a la odisea, era una iglesia que tenía todo, dice que no le hacía falta nada, pero el ángel le dijo, pero tengo algo contra ti, aleluya, estás seca, estás tibia, no tienes nada que me represente, lava, y está, y te y sa, enema, oh, oh, ah, Dios mío, hay palabra de Dios para alguien aquí, así hay mucha gente que tienen todo, pero están tibios, no tienen nada de Dios, cuando usted se le acerca no huelen a Cristo, no huelen a Espíritu Santo, ellos no se le ven a Dios por parte, están más perdido que juda, el que tenga oído, que escuche lo que Dios le dice, más sin embargo, la Filadelfia, no tenía oro, no tenía plata, no tenía camellos, no bebían platos de oro, ellos no tenían un piso de porcelana como, como la odisea, pero dice que tenía algo bueno, ellos eran santos, ellos buscaban la presencia, Dios mío, este mensaje no le va a gustar a todo el mundo, porque es que el mensaje de la Biblia ya lo están sacando, tú no ves lo que se está predicando, agarra 15 apartamentos, como que los profetas predican, porque no quieren trabajar, porque solamente están sujetos a un bendito sobre amarillo, la cual lo limita a hablar la palabra santa del Señor, que golpea, que hiere, pero sana, aleluya, que que lastima, pero cura, esa es la verdadera palabra de Dios, la que la gente no quiere predicar ahora, y por eso yo le dije, Señor, aleluya, susténtame tú, porque si yo me pongo a fiarme del sobre que me van a dar en la iglesia, después que yo predico, voy a tener que predicar lo que el pastor quiere que el pueblo escuche, para que le siga llenando su bolsillo, el que tenga oído, que escuche lo que Jehová le dice, Dios tuvo que enviar un ángel, porque estaban vendidos los profetas, Dios tuvo que enviar un ángel, Heisel, de los santos, aleluya, Dios tuvo que enviar un ángel a la iglesia, aleluya, a la iglesia de la odisea, dice la Biblia que el ángel le dijo, tengo algo contra ti, la odisea, yo he visto que tú tienes oro, que tú tienes colirio, que tú tienes plata, que tú tienes bronce, aleluya, apocalipsis capítulo, aleluya, tres, búsquelo, búsquelo, mire lo que dice aquí, escuche, porque a lo mejor usted piensa, que lo que yo le estoy hablando, aleluya, no es así, aleluya, la odisea, escuche esto, oye esto, oye lo que le dice, apocalipsis capítulo 3, versículo 14, el mensaje a la odisea, y escribe el ángel a la iglesia, el ángel de la iglesia, y dile esto, aleluya, es aquí, aleluya, el amén te habla, ¿quién es el amén? Jesús, aleluya, el testigo fiel, ¿quién es el testigo fiel? Jesús, el principio de la creación, Dios dice esto, yo conozco tus obras, oye esto, oye esto, oye esto, iglesia, oye lo que Dios le está diciendo, a la odisea, la que yo te estaba hablando, la que tenía de todo, pero no tenía el Espíritu Santo, hay que tener cuidado, porque así está el pueblo de hoy, el pueblo de Dios de hoy, no todos, pero muchos, y dice, aleluya, yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni eres caliente, ojalá fuese frío o caliente, dice la Biblia, en Apocalipsis 3, aleluya, 14, dice, pero por cuanto eres tibio, aleluya, y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca, y Padre Santo, que es esto, aleluya, porque tú dices, yo soy rico, y aleluya, y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe, aleluya, que tú eres desventurado, le digo el ángel, tú no sabes que aunque tú eres rico, tú eres desventurado, le digo, aleluya, gloria del Señor, porque tú dices, yo soy rico, y dice, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y el ángel le dijo, tú no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, le dijo Jehová, a la iglesia de la odisea, que se había enriquecido, y se había olvidado de la presencia, de amar, de guardarse para Dios en lo íntimo, y dice, por tanto yo, yo te aconsejo, que de mí compres oro, que de mí enciendas el fuego, para que seas rico de verdad, y vestidura blanca, para que seas limpio y puro de verdad, ay santo, y que no se descubra la vergüenza, de tu desnudez, unge tus ojos, con colirio, para que veas, porque estás ciego, ay santo, oye lo que Dios le dice, a este pueblo, que lo que procura es riqueza, que lo que procura, es carro, casa, yipeta, apartamento, y al final están ciego, están desnudos, oye lo que Jehová le dice, tú no eres ni frío, ni eres caliente, tú eres tibio, por lo cuanto, por cuanto tú eres tibio, te vomitaré de mi boca, ahora Jehová te dice, trata de comprar colirio, para que limpies tus ojos, y se quite tu ceguera, tú lo que eres miserable, dice el Señor, aleluya, tú lo que eres, eres pobre, de verdad, porque lo único que tú tienes dinero, pero no tienes mi presencia, mi espíritu, lo sacaste de mi iglesia, mucha gente que están sacando el espíritu de Jehová de la iglesia, mucha gente, te ve como Dios le cambia el mensaje a la gente, yo comencé hablándote de que Dios abre una puerta, y oye por donde Dios baja, aleluya, Dios quiere que la iglesia se limpie, Dios quiere que la iglesia vuelva a su presencia de nuevo, alguien tiene que comentar Jehová, tú eres el que sabe en mi vida, es que no somos nosotros, coméntalo, Señor, límpiame con colirio para que yo pueda ver, usted ve, que a veces andamos ciegos, tenemos todo y andamos ciegos, usted ve, porque a veces la riqueza doblan vuestro corazón, cuando estamos muy bien, cuando la nevera está llena, nos olvidamos, usted ve que el salmista, que el eclesiástico tuvo razón, y que Juan, el siervo amado, cuando se le reveló en la isla de Palmo, este apocalipsis que venía para las iglesias, usted ve que ya lo estamos viviendo, que hay muchas iglesias que son mega iglesias, que son millonarios, que son ricos, y lo único que tienen es dinero, que a Dios no lo tienen por parte, usted no ve que lo que ellos tienen que hacer para entretener al público, tienen que llevar payasos, tienen que llevar muecuses, tienen que llevar pantomima, tienen que comenzar a bailarle bachate en el altar a la gente, tienen que comenzar a bailarle reggaetón, y le llevan reggaetonero, le llevan bachatero, le llevan merenguero, le llevan, aleluya, salsero del mundo, le llevan de todo, yo he visto iglesias que han llevado a Cristian Castro, que han llevado, aleluya, a Mark Anthony, iglesias que han tenido que llevar a Osuna, usted no está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, que son iglesias vacías, que lo único que tienen es cuarto, que no tienen a Dios por parte, entonces usted no, usted tiene que cuidarse de eso, procure la presencia, procure la sanidad, procure la cercanía al padre, la gente no quiere predicar esta palabra, la gente no quiere predicar la santidad, la santidad no significa solamente ropa, a un militar, para usted saber si es militar, usted tiene que estar metido de militar, entonces el apóstol Pablo también habla de la prudencia, porque nosotros no podemos ser locos, nosotros no podemos ser niños, después que estamos tan grandes ya, aleluya, ahora la gente hay que dejarlo quieto, predíquenle el evangelio, pero déjelo quieto, que el que está ciego, no va, no ve, porque el que no quiere ver, no va a ver aunque usted le abra los ojos, pero Dios le dejó el mensaje, para que en aquel día usted no vaya a saltar y que el Señor yo eché, yo eché demonio en tu nombre, no te conozco, apáltate satánico, apáltate de mí, oye lo que le dijo el Señor, yo te encomiendo la odisea, que tú compres colirio, para que limpies tus ojos, para que se vaya esa ceguera de ti, y le dijo, te propongo que compres vestiduras blancas, comparte este mensaje, que esto es un mensaje de verdad bíblico, le dijo compra vestimenta blanca, porque tu vestimenta está sucia, le dijo compra oro refinado, para que brilles de verdad, porque estás opaca, andas diciendo que lo tienes todo, que no te hace falta nada, pero eres pobre, eres miserable, estás tibio, y por lo tanto te vomitaré de mi boca, más sin embargo, que le dijo que yo va a la iglesia a Filadelfia, escribe el ángel de la iglesia de la Filadelfia, dile que yo soy el que abre y nadie cierra, dile que yo soy el que cierra y nadie abre, dile a ellos que yo he visto sus obras, que yo conozco sus obras, y aunque ha tenido que llorar esperando mi presencia, y aunque ha tenido que sufrir por mi palabra, yo, dice el Señor, abriré y pondré una puerta delante de ellos, y estará abierta para que ellos entren, porque he visto que en su proceso me han sido fiel, y he visto que en su camino no han negado mi palabra, y me tienen en primer lugar en su vida, Dios abrirá una puerta, Dios abrirá una puerta, el que tenga oído, que escuche lo que es Jehová Dios, le dice a su pueblo, comparte este mensaje en el nombre de Jesús, comparte este mensaje en el nombre de Jesús, cuando usted predica la Biblia, predica la verdad, predica para que el pueblo sea sanado, predica para que el pueblo sea bendecido, el espíritu del anticristo ya esté entre vosotros, está sacando la Biblia de la iglesia, está sacando la Biblia de la escuela, porque el anticristo y el espíritu del anticristo se opone a todo lo que sea Dios, aprenda esto hoy conmigo, el espíritu del anticristo viene para sacar de la iglesia, para sacar de la casa todo lo que se llame Dios, todo lo que se llame Dios, él va a querer de determinarlo, de quebrantarlo, para que para que se meta el sistema del mundo ahora abra sus oídos, como están las iglesias de este tiempo, no todas, pero muchas la que dice guardarse de ropa, vive acabando a su hermano, y vive diciendo que es demasiado santa y que ni siquiera puede saludar a los hermanos la que anda parecida al mundo, invita a los artistas del mundo, canta las canciones del mundo graba con el mundo, comparte con el mundo, porque son del mundo, no son de Dios, ellos tienen tanto amor que se han hecho daño, porque aman tanto y dicen que esto lo creó Dios para ellos, que andan distorsionado, usted ve que no es ni de la que piensa que lo está, ni de la que cree que uno no se puede preocupar mucho para estarlo, sino del que le es fiera Dios, del que guarda su palabra del que hace su voluntad del que guarda la voluntad del eterno y hay demasiada dogma de hombre en las iglesias, no, que si tú no haces esto te va a perder, eso es mentira del diablo la Biblia dice que el que cree en Cristo y hace su voluntad será salvo, no dice otra cosa todo lo demás son dogma de hombre ahora si el pueblo se debe educar para que llegue a la verdad y eso era lo que estaba pasando con los fariseos, Dios le dio los diez mandamientos y ellos pusieron un grupo de dogma por arriba de esos diez mandamientos que la gente se encontraba difícil cumplir y por eso Dios envió a su hijo y le dijo dile a ellos que el que cree en mí confiese su pecado y haga mi voluntad, ellos serán salvados el que tenga oído que escuche, pero que el bautismo es el bautismo es obligatorio, no para salvación ahora si la Biblia dice el que se ha bautizado con agua y el que cree en la palabra será salvo, pero el háblame del ladrón de la cruz de la mano derecha, ese fue bautizado ese tuvieron que darle tres meses de doctrina para que pasara a cantar en el altar y después de que aquí va a ser salvo esas son dogmas de hombres que nos llevan al camino, pero que no es en realidad el porcentaje 100% de que usted tiene que hacer eso obligado, si usted está en un lugar donde usted no puede congregarse, entonces usted se va a perder, si usted está en un lugar donde usted no puede bautizarse, entonces usted se va a perder, no, es creer en el Señor, es hacer su voluntad, es creer en el mensaje de Jesús, la buena nueva, escrito está, el que crea en mí, aunque esté muerto vivirá, dijo Jesús, el ladrón de la cruz le dijo, Señor, porque hubo uno que le dijo, si tú eres, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate tú y salva a nosotros, baja de esa cruz, él no entendía el nivel de amor que Cristo había demostrado para darnos salvación a lo que estábamos perdido a ti y a mí, sin embargo el otro se le fue revelado la verdad y le dijo, Señor, cuando tú estés en tu reino, acuérdate de mí, ten misericordia de mí, le dijo, sálvame, le dijo, perdona mi pecado, sálvame, ese hombre dio en el clavo como usted y yo debemos de dar a diario, pedirle perdón a repetirnos de nuestro pecado y tratar de serle fiel, no ser residente en el mismo pecado que te tiene bajo maldición, apártate de ese pecado, pídele fuerza a Dios, ayuna, hora, predica, canta para que todo eso se vaya de tu vida y tú puedas vivir una vida en santidad delante del Señor. Gloria a Dios, el Señor está buscando un pueblo que se guarde de verdad, que le sea fiel de verdad. Y Jesucristo le contestó y le dijo, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, él no dijo, primero tengo que llevar a bautizarte y luego te llevaré al rey, desde hoy mismo, lo que pasa es que son necesarias, las domas son necesarias para poder, para poder instruir y poder educar al pueblo, porque de no ser así, hasta los impíos entendieran entonces que estuvieran, que estuvieran salvos, pero las domas del bautismo, de instruir, claro, para que usted no esté hablando cosas que no son por ahí, y la gente está diciendo, ¿y quién fue que doctrinó esta gente? Porque para usted entender el conocimiento, el Señor puso personas para que lo instruya, para que le hable, para que lo guíe por el camino, un pastor es un guía, el pastor no fue llamado solamente a llenarse los bolsillos de las ovejas, no, el pastor no fue llamado a llenarse los bolsillos de las ovejas, y eso es lo que ellos han entendido hoy, no todo, pero mucho, el pastor fue llamado a vendar las heridas de las ovejas, él si tiene que vivir de la lana y la leche, porque eso es bíblico, el que trabaja en el altar, que coma del altar, eso es bíblico, pero hay pastores que son asalariados, que no le importa lo que la oveja le pase, el que tenga oído, que escuche, pastores, que solamente lo que le importa es su cuarto, evangelista, que solamente lo que le importa es cuánto dan en esa iglesia, dos mil, tres mil, a país que reprende al diablo, vaya a trabajar, busque trabajo, si usted lo que quiere dinero, salga atrás acá, vaya a robar, pero no quiera tranquilar las ovejas, no quiera enriquecerse con las ovejas, alabado sea el Señor, y predicándole, y dándole una comida adulterada, una comida que lo que lo está enfermando, profetizándole disparate, hablándole basura en el altar, para que esa gente salgan por ahí llenos de orgullo, queriendo humillar a los que se quieren levantar, los que están preparando demonios en las iglesias, muchos pastores, no todos, lo están llenando de monstruos, lo están llenando de mentiras, gente que vinieron para ser sanos del corazón, y ellos le están aumentando su ego, el que tenga oído, que escuche lo que el Espíritu de Dios le dice a su iglesia, usted ve que no todo el que dice santo, santo es cristiano, usted ve que no todo el que desciende de Israel es israelita de verdad, usted no ve que no todo el que, el que dice yo soy es en verdad, necesitamos, necesitamos nuevamente, que la palabra de Jehová sea predicada en los altares, necesitamos esos pastores que amen a las ovejas, que salgan para la calle a buscar a los miembros, que no estén 24-7 metidos en cuatro paredes, que salgan para la calle a predicar, que salgan para la calle a buscar las almas, que salgan para los hospitales a ver a los enfermos, y eso se terminó y eso se acabó, no están buscándola, no están visitando los presos, no están visitando las cárceles, en aquel día Dios le dirá, yo a ti no te conozco, usted cree que ese pastor es de sin amada y que yo soy un pastor fulano, que estoy en el concilio fulano, usted cree que eso es así, hay mucha gente llamada que en el cielo no lo conocen, hay muchos evangelistas de sobrenombre aquí que en el cielo no lo conocen, que lo que están es lleno de ego, lleno de mosto, se han crecido, ellos se han cogido la gloria para ellos y no la han glorificado, han sacado el Espíritu Santo de la iglesia, necesitamos volver a la verdad, necesitamos otra vez volver a la verdad, necesitamos otra vez buscar la presencia, necesitamos otra vez, Dios ha estado tratando conmigo fuertemente en estos días, fuertemente, y me ha dicho yo te llamé, yo te levanté y te sané para que tú hable mi palabra, en estos días Dios me confrontó y me dijo quiero que seas agradecido con lo que yo he hecho en tu vida, háblale a mi pueblo que está enfermo, que está empalchado, que yo soy la solución a su problema, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, Dios abrirá la puerta, porque Dios conoce tus obras, que Dios te bendiga y Dios te guarde, comparte este mensaje en un grupo, mándaselo a un familiar tuyo, mándalo en el grupo de la iglesia, alguien será bendecido con el, Dios te bendiga.